Este es el panorama en las afueras de la Agencia Nacional de Tránsito, Matriz, en Quito. Larga fila de personas que, entre empujones y sin respetar el distanciamiento social, quieren ingresar a las instalaciones de esta institución para realizar diferentes trámites. Los usuarios se quejan porque tienen que esperar por horas para poder recibir atención en esta entidad. Yo estoy aquí desde las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas lleva? Ya cuatro horas, pero se lleva a las 12. Te se cuenta que de aquí nos toca hacer otra cola ya tras dos horas, quién sabe. Y vea la desorganización, vea cómo se meten ahí la gente. Ya mismo va a llover. ¿Qué hace esta gente que ha hecho dos horas de cola? Pero estos no son casos aislados. María Velázquez es una usuaria de la tercera edad. Su queja es debido a que no hay una atención preferencial para el grupo prioritario a la cual ella pertenece. Figúrese, toda la mañana una persona la atescribe. En todo lado debe haber preferencia. ¿Hace cuántas horas estás en la cola, mi señor? Uy, yo estoy tres horas de estar así, no estoy más. Ya dentro de las instalaciones de la ANT se vive un panorama similar. Las personas también deben esperar por horas para poder ser atendidos. Esto en medio de las denuncias de un sistema burocrático como la firma Dixon Zambrano. Que vengo de adentro a hacer el proceso, están cruzados de brazos nomás. En vez de buscar manera de ver, a tener que sacar copia, agilizar el proceso para salir más rápido. No los mandan para allá, los mandan para allá, para allá. Desde la Agencia Nacional de Tránsito señalan que la depuración de 35 mil licencias de conducir fraudulentas causaron el problema en el sistema que ya han ido solventando. Y en todo acorde van pasando los días. Pero que ocasionó esto es que los usuarios de las semanas anteriores, de la semana y media anterior, se vayan represando a las semanas de ahora. Entonces estamos haciendo una reprogramación de los turnos, pero obviamente con un incremento de la atención. Adicionalmente, el subdirector ejecutivo de la ANT se refirió a la burocracia que hay dentro de la institución. Argumente que es un problema heredado. Porque efectivamente sí los hay en la Agencia Nacional de Tránsito. Pero para eso nosotros tenemos que hacer una identificación de todos estos procesos, ver cuáles son los trámites que se repiten y empezar a eliminarlos para simplificar los tiempos de atención a los usuarios. Si usted tiene alguna queja sobre el servicio de la Agencia Nacional de Tránsito, debe poner una denuncia escribiendo a contacto.ciudadano.ant.gov.es y ahí le podrán ayudar en todos sus requerimientos. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.